¿En qué momento eres consciente de que para llegar a cierto nivel hay que pasar por el peaje de consumir? Química. Mi primera competición. Y en la primera competición salí tomando Sarmes y Oxandrolona. Ojo con lo que os fijáis porque no es tan bonito como parece, ¿no? Sin los esteroides jamás hubiese llegado donde está. Y he estado en el lado oscuro para poder hablar desde el lado claro después. A ver, yo he expuesto al sector. Entonces yo soy el objeto de hate de todo preparador. Los presidentes de las federaciones son gente que toda la vida se ha movido por el dinero. Y que no entienden otro movimiento. De hecho ellos se han dedicado a fastidiar la salud de la gente durante años a costa de dinero. ¿Cuáles son los suplementos que más funcionan y que son indispensables? Finas y dutas aumentan texto, aumentan estrógenos, bajan DHT. Duda que toda persona que me mire esta entrevista y vaya al gimnasio se hace. Entonces pierdo músculo. Hay un estudio que lo demuestra. Hay un estudio que lo demuestra.